La planificación institucional de Huracán es un camino que se consolida. Un equipo multidisciplinario que acompaña el proceso de gestión de la rectora de Huracán, doctora Altajuquer Blanford, liderado por la misma rectora, continúa la consolidación del Plan Intercultural de Vida Institucional. Huracán está en estos momentos revisando en cada uno de sus territorios la nueva planificación de 10 años. Y al decir nueva planificación, me estoy refiriendo que antes la planificación nuestra era por objetivo, ahora es por resultado. Si nosotros hacemos las cosas a como lo tenemos ordenado, vamos a estar muy bien. Pero si un recinto, que son cuatro recintos y cuatro extensiones, si uno comienza a hacer lo que le parece mejor, entonces eso va a desestabilizar todo el sistema de gestión universitaria que fue diseñado precisamente en este recinto. Entonces es un sistema muy, muy bueno que nos permite ir monitoreando nuestra planificación, cambiando nuestra planificación, introduciendo las nuevas leyes y poder realmente avanzar. Por ejemplo, los diplomas están siendo cambiados, entonces hemos diseñado nuestros diplomas para que sean aprobados por el CNU y eso inmediatamente entra al SGU. ¿Para qué? Para que nuestros diplomas salen desde el sistema ya con toda la información que necesita tener. Creo que tenemos uno de los mejores sistemas en estos momentos. Lo que sí necesitamos es mucha, mucha disciplina en cumplir con nuestros módulos. Los módulos nos plantean cómo tenemos que categorizar cada uno de los gastos que estamos haciendo, cómo logramos mantener nuestro presupuesto real, que no es solo el 6%, es cooperación externa y es fondos propios también. Si nosotros hacemos eso como está normal, ahorita vamos a estar muy bien. El proceso se trabaja con los equipos técnicos de la Vicerrectoría, las coordinaciones de área y responsable de áreas del recinto Huracán Nueva Guinea, teniendo como principal resultado esperado, elaborado y consensuado el presupuesto anual y sus actividades tomando en cuenta como base las tres fuentes de financiamiento de la universidad. Estos contextos de alguna manera, es decir, nos empujan a buscar alternativas, es decir, de soluciones. Huracán ha preparado para los próximos 10 años lo que es la planificación intercultural de vida institucional, lo que estamos llamando el PIB 2021-2030. ¿Qué contiene esta planificación de cara a esos contextos? Contiene toda una serie de acciones que conlleven, uno, a obtener la calidad total en los próximos seis años. Cuando estamos hablando de esa calidad total, nos estamos refiriendo a que Huracán está mejorando, está perfeccionando cada uno de los procesos realmente en que desarrolla la educación intercultural. Nos estamos preparando para también incorporar aspectos que contienen las leyes que realmente han salido últimamente, como la ley 1040, para cumplir en cada una de las acciones o actividades que nos mandata esta ley. La sesión de trabajo contempló hacer equipos que lograron presentar a detalle los resultados y actividades y presupuestos de las diferentes fuentes presupuestarias y establecer las rutas principales de acciones de articulación institucional. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.